Aplausos Aplausos Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar el duende manso del vino Cuando un amigo se va, alopando su destino Empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío Que quiere el tiempo llenar, con las piedras del hastío Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído Que ya no vuelve a abrojar, porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío Que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo Que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo